Sigue la... Tampoco estoy de acuerdo con el suicidio asistido y tampoco con la legalización de las drogas. Te loco, te comparto. Estoy en la... con la despenalización, por favor, con la despenalización que quiere decir que las mujeres no sean procesadas y se les sirven de su libertad. Segundo. ¡Ola! 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 Las mujeres van a la cárcel. Segundo. Segundo, estoy propugnando por la muerte digna, por la autotanasia Y tercero, estoy proponiendo una regularización y regulación en materia de drogas Eso es lo que estoy proponiendo Y quiero decirles a todos los que están aquí Va mi vida de por medio, con mis causas, con mis derechos y con los derechos de todos Porque los derechos no se ponen a consulta, solo se reconocen Gracias por ver el video Gracias por ver el video